Yeah, ajá, Axelcito baby, tu alumno oficial, en el mini callejero ma, desde que te vi, como, no me dijiste la verdad, ven el bajo Rock this, rock this, go, go, desde que te vi, yo me enamore de ti, me haces mucha falta Dime la verdad, si tu piensas en mi, como yo pienso en ti, me haces mucha falta aquí Dime la verdad, si tu piensas en mi, como yo pienso en ti, me haces mucha falta aquí, no mi oficial Dime la verdad señorita, yo contigo quiero una barrita, esta noche eres mi bebecita Nunca puedo olvidarte, todo lo que tengo en mi mente, yo te llamo, nunca estás presente Quiero decirte, que tu me llamaste de repente, ya no estás presente, antes la gente, ya no estás pendiente Desde que te vi, yo me enamore de ti, ahora que te fuiste, ya no sé feliz Ahora hay que marcharte, sin decir por qué, tú me diste, eso ya lo sé Desde que te vi, yo me enamore de ti, me haces mucha falta aquí Dime la verdad, si tu piensas en mi, como yo pienso en ti, me haces mucha falta aquí Dime la verdad, si tu piensas en mi, como yo pienso en ti, me haces mucha falta aquí Desde que te vi, yo me enamore de ti, me haces mucha falta Dime la verdad señorita, yo contigo quiero una barrita, esta noche eres mi bebecita Nunca puedo olvidarte, todo lo que tengo en mi mente, yo te llamo, nunca estás presente Quiero decirte, que tu me llamaste de repente, ya no estás presente, antes la gente, ya no estás pendiente Desde que te vi, yo me enamore de ti, ahora que te fuiste, ya no sé feliz Ahora hay que marcharte, sin decir por qué, tú me diste, eso ya lo sé Yo, oye, dime la verdad No sabes cuánto te estoy llamando, ya tú sabes quién El reggaetón de Casamán Desde que te vi, yo me enamore de ti, me haces mucha falta Dime la verdad, si tu piensas en mi, como yo pienso en ti, me haces mucha falta aquí Dime la verdad, si tu piensas en mi, como yo pienso en ti, me haces mucha falta aquí Ya tú sabes quién Desde el acel, haciendo historia, junto a Numi Oficial Ya tú sabes quién es Dímelo Donia, representando Morona Santiago Talento cotoreando, baby DJ Lizardo 098 865 3918